Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, por favor, denle me gusta a mi video para poder llegar a más personas. También los invito a que se suscriban a mi canal y que le apreten a la campanita. Para que reciban notificaciones cada vez que suba un video nuevo. La Fiscalía incauta vivienda donde pandilleros mantenían como bachada una panadería. Este día la Fiscalía General de la República incautó una vivienda, casa y decomiso. Tres vehículos que pertenecían a la mala salvatrucha MC-13 bienes valorados en más de 60 mil dólares. Según el reporte fiscal, esta estructura de la MC-13 tenía como bachada una panadería en la vivienda. Se utilizaban para mantener privadas de libertad a sus víctimas a quienes interceptaban para luego quitarles la vida. Además, las investigaciones policiales indican que los vehículos eran utilizados por la pandilla para cometer ilícitos en diferentes municipios de la zona norte y central del país. El decomiso de estos bienes se ejecutó en los municipios de Apopa, Santa Tecla y Lopango. Las autoridades informan que con estas acciones la Fiscalía da duro golpe a los grupos terroristas y sus finanzas. Esta noticia es de terror amigos y amigas. Estos pandilleros secuestraban a sus víctimas para después torturarlas y matarlas en este lugar escondido que hacían pasar por panadería. Lo más seguro es que muchas personas sabían que esta no era una panadería pero tenían miedo de hablar. Porque estos pandilleros son bravos y tienen amenazadas a las personas de la zona. Muchos pandilleros se esconden en panaderías. Esto lo pudimos ver en el documental de la vida loca. Donde estos terroristas ocupan para hacer sus negocios ilegales. Estas pandillas todavía no se acaban en El Salvador pero ahora están más escondidos. Lo más seguro es que estos pandilleros tengan hasta bunkers debajo de la tierra. Ahora son más peligrosos que antes porque tienen temor de ir a la cárcel. Si uno mira a estos pandilleros lo más seguro es que le quieran quitar la vida por miedo a ser denunciados. Así que hay que tener mucho cuidado amigos y amigas. Lo mejor en este tiempo es comprar un arma de fuego. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Claro mensaje para las pandillas de parte del ministro de defensa Merino Monroy. El ministro de defensa Merino Monroy dio claro mensaje a las pandillas en la asamblea legislativa. Ningún pandillero volverá a hacer daño a los salvadoreños. Claramente les dejo saber que cada vez que ellos atenten en contra de un salvadoreño todo el peso de la ley les caerá encima. Las fuerzas del orden actuarán rigorosamente contra ellos destacó el ministro Merino Monroy. La guerra contra las pandillas continúa y ellos están dispuestos a dar su vida a cambio. Que todas estas lacras terminen de salir de las calles de nuestro país. Ya que en la gestión del presidente Nayib Bukele le apuesta a los sagrados intereses de la patria y proteger a todos los honrados y trabajadores salvadoreños de estas pandillas miserables. El presidente Nayib Bukele sabe muy bien a quienes tiene trabajando para él en su gobierno. Y al ministro de defensa nacional es uno de sus mejores elementos y está trabajando. Esto también es un mensaje para todos los delincuentes que cada vez que ellos atenten contra un salvadoreño las fuerzas del orden actuarán rigurosamente contra ellos. Y eso es lo que nos va permitiendo ir ganando esta guerra contra las pandillas. Damos, ofrecemos nuestra vida si fuera necesaria. Y eso lo hacemos por defender los sagrados intereses de la patria. Y los sagrados intereses de la patria en este gobierno, en el gobierno del presidente Nayib Bukele, están orientados a la población, a la población herrada. Por esa razón vamos a continuar realizando este trabajo. En capturar esta gran parva de pandilleros que había dejado el gobierno de Arena y el FMLN. Ahora si se respeta a la población honrada y trabajadora, esto ya no es como antes. Los gobiernos de Arena y el FMLN tenían este país lleno de mañosos. Ha costado al gobierno del presidente Nayib Bukele acabar con todos estos criminales. Ahora los están sacando hasta de las panaderías a donde los esconden. Voy a seguir con más información amigos y amigas. En plena nombre de este acto se ha registrado en carretera de oro a la altura de San Bartolo. Donde claramente un hombre jala a otro por el cuello y lo tira al suelo. Todo el momento le pasa apuntando con un arma de juego. Se desconocen los motivos por el cual este sujeto actuó de esta manera. Usuarios en redes sociales hacen el llamado a la Policía Nacional Civil y otras instituciones de seguridad para que ubiquen a este sujeto que al parecer es amenaza para la sociedad. Aquí en El Salvador hay muchas de estas personas que tienen armas de juego. Ver que la persona está desarmada este hombre actúa de esta manera. Aquí en El Salvador hay muchos de estos cobardes que se sienten superiores a otros. Cuando están desarmados pero cuando la otra persona tiene arma es diferente la historia. Lo más seguro es que este sea un pandillero cobarde y quería matar a este pobre hombre. Al verlo sin arma indefenso y ver que era un hombre de la tercera edad. Este hombre se le encaramó encima lo más seguro es que hasta le robó el dinero que andaba. Ya que estos criminales es lo único que saben hacer aquí en El Salvador. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Las autoridades aclaran que fue un policía quien detuvo a un conductor ebrio en la autopista. A tarde de este viernes la Policía Nacional Civil aclaró un presunto hecho de violencia. Que fue captado en video y se hizo viral en las redes sociales. En el video se observa como una persona vestida de civil baja de un auto y amenaza a punta de pistola a otro conductor. No obstante las autoridades detallaron que la persona que tiene el arma en sus manos es un policía. Y que en ese momento estaba capturando a un conductor ebrio que había atropellado a dos motociclistas. En redes sociales circula este video de un supuesto acto de intolerancia. Y aclaramos a la población que es un agente policial que capturó al conductor del otro vehículo quien en estado de ebriedad embistió. Dos motociclistas explicó la Policía Nacional Civil en las redes sociales. Parece que este policía no andaba en servicio pero nada le costó capturar a este señor. El policía no estaba en servicio y realizó una captura no sé si esto sea posible. Y la Policía Nacional Civil les permita esto a estos agentes policiales. Capturen a personas afuera de sus horas de trabajo tal vez esto fue una emergencia. Y este borracho iba a seguir atropellando a más personas si no lo capturaban antes. Estos borrachos ya se sabe que son un peligro en la carretera y que le han quitado la vida a muchas personas. Ellos tienen que ser responsables y no manejar cuando están en estado de ebriedad. Porque estos hombres andan mal de la cabeza no pueden ni siquiera conducir un carro. Hasta aquí la información muchas gracias por ver mi video.